Bueno, a ver si me oyen. Muchísimas gracias. Eres un inútil. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, a los premios Billboard, por distinguirme, por tomar en cuenta todo. Podría decir muchas cosas, pero creo que es mejor aguantárselas y darles a ustedes todo lo mejor, lo mejor de la vida, que es el cariño de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.